Jesús Quintero, conocido también como el Loco de la Colina, ha sido nuevamente galardonado por su programa Que Sabe Nadie, que se emite en Canal Sur Televisión. Estas imágenes que ahora ven en sus pantallas corresponden al capítulo El Cementerio, que hoy ha recibido uno de los premios ONDAS. Estos premios los concede anualmente la cadena SER y han sido fallados hoy en Barcelona. El reportaje de Jesús Quintero ha sido premiado en la categoría de Internacional, junto a un documental sobre Checoslovaquia, de TV3 y el programa Lo que yo te diga, de la cadena SER. Quintero, conocido también como el Loco de la Colina, ha sido nuevamente galardonado por su programa Que Sabe Nadie, que se emite en Canal Sur Televisión. Estas imágenes que ahora ven en sus pantallas corresponden al capítulo El Cementerio, que hoy ha recibido uno de los premios ONDAS. Estos premios los concede anualmente la cadena SER y han sido fallados hoy en Barcelona. El reportaje de Jesús Quintero ha sido premiado en la categoría de Internacional, junto a un documental sobre Checoslovaquia, de TV3 y el programa Lo que yo te diga, de la cadena SER. El músico norteamericano de origen hispano Anthony Armando Corea, mundialmente conocido como Chic Corea, actuó anoche al frente de su banda eléctrica en el Gran Teatro de Huelva, dentro de la programación de su festival de jazz. Chic Corea, que combina influencias de la música latina, el rock y el flamenco en sus composiciones, llenó anoche el Gran Teatro Onubense. Hoy inaugura el Festival de Jazz de Málaga.